O me lo dices tú, o te lo digo yo Y si no estamos convencidos Para el castigo enciendo un cigarrillo Y susúrrame el humo en el oído O me lo haces tú, o te lo hago yo El caso es rendirnos A los principios cuando el sexo era un abismo Por descubrir desahogándonos con vicio Y ahora que estamos desafiando al deseo Saliendo de una espiral de exceso Para converger en el beso perfecto Y pronto terminaremos dándonos la razón De tanto vernos nos cegamos los dos Para abatirse en duelo en un colchón Entre tu espacio y mi espacio Y ahora que estamos desafiando al deseo Los dos para abatirse en duelo en un colchón Entre tu espacio y mi espacio 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 Muchas gracias.